bienvenidos amigos a este nuevo recorrido en esta ocasión nos hemos dado cita para visitar el muy conocido cementerio de san diego vamos a recorrerlo vamos a ver qué podemos observar en su interior y disfrutar del vídeo para qué quemar en estos puros tienen tres monedas es bueno siempre no tocar y comentarse al por superior de que uno está protegido como bueno cuentan que en esta casa vive un duende en esta casa en esta casa ya pero los del cementerio que ya sí me han dicho que escuchan puya a veces es que los niños es que lloran de noche sean los del cementerio que yo me llevo con los del cementerio y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mármol nacional, mármol italiano y mármol granito y esa es de la más... en concreto hay lápidas de todo, precio más que todo, hay lápidas de 50 dólares hasta las más caras que cuestan 180, 200 y cuál podría ser la de 50? la de 50 podría ser una lápida sencillita como esta de aquí son lápidas o sea como vean sólo grabadas, más trabajadas y la más costosa las más costosas llenarían a ser como estas de acá, son así talladas, eso ya se talla lo que es en el mismo mármol son las más caritas y más complicadas de hacer y las personas que están aquí o sea... los fallecidos y están aquí las lápidas por qué? no, estas sólo son muestras, son muestras que obviamente se hacen de hace años para exhibición, para que el cliente pueda ver cómo es el trabajo, los acabados, todo eso ah, perfecto, es que es bueno saber esto porque usted sabe que de un rato a otro a veces una persona puede fallecer un familiar claro, sí, muchas veces, se tiene tan muestras porque hay como primerizos por así decir claro no tienen, yo no tienen, está aquí para explicar, es como de todo tipo de trabajo ya es, depende también del presupuesto del cliente ok, entonces usted me dice que hay de 50? desde los 50 dólares hasta los trabajos el más caro que digo que están los 250, 300 ya dependiendo de la calidad del trabajo que usted busca y como le digo el material, porque el material entre mucho mejor material más caro es el... y bueno y obviamente más durabilidad también claro, mucho más, ajá, mucho más... ajá, exacto bueno, aquí nuestro amigo Steven nos ha comentado cómo es el trabajo, cuáles son los precios y mi brother agradecido chévere porque igual ustedes saben, no hay situaciones en la vida que a veces ocasionan los crecimientos de familiares y la verdad no se conoce Para informar, expertizar, el más que todo, dependiendo del trabajito a lo que se busque y el tipo de material, el más que todo conmigo el presupuesto del que viene a uno para informar, el más que todo en nuestra cuestión. Perfecto, gracias mis amigos, continuemos, gracias mis amigos, ahí les recomiendo, el domingo sale. Bueno, ustedes han visto, esta es la primera parada, es justo aquí en la esquina del nuevo cementerio de San Diego. Y de esa manera vamos a poder estar bien informados mis pandas. Ya sabes que por aquí es donde camina la gente. Entonces sí hay que andar pilas, no hay que andar atentos a la jugada mis pandas. Por aquí saben que igual es una vía de doble sentido para los que no conozcan, esta nos lleva hacia la 5 de junio, al terminar esta calle. Y también pasamos a la calle que es del viaducto también de alguna manera. Ok, nos vamos a ir por acá. Estamos ahorita en la Marañón. Salve a hacer este video porque en realidad hace algún tiempo muchos, brother, me han dicho a Sander, nos gustaría ver algo de cementerios. Pero como ustedes saben, mi contexto es informales, mostrales, en recorridos que son más largos, para que podamos disfrutar de la urbe, ver cómo es. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de cómo es parte del patrimonio, ¿no? Porque tengo claro que San Diego es el segundo cementerio más antiguo, si no estoy equivocado. Igual les vamos a dejar unas chéveres tomas aéreas para informarles parte del contexto histórico. El cementerio de San Diego abrió sus puertas el 21 de abril de 1872 con la bendición de Fray Mariano Aus de la Orden Mercedaria. La concurrencia a la inauguración fue masiva y se destacó la presencia del Comendador de los Mercedarios, el Prior de Santo Domingo y el Guardián de San Francisco. Muy buenas tardes, bueno mis amigos, estamos en un nuevo local, Marmolería Nacional, estamos con... Brian. Brian, mi querido Brian, usted me puede comentar cómo están los precios de las lápidas. Claro, tenemos dependiendo del modelito, del material que todos deseen, es al gusto suyo. De ahí va variando los precios, es que es en Marmol Nacional, Marmol Italiano, va variando dependiendo del gusto de cada persona. Ok, ¿y cuáles serían los precios? Los más sencillitos, los precios que más salen son así talladitas, son solo grabaditas el nombre, la fecha, una oración y un cristo, esa le sale por los 100 dólares. Ok. Y ahí ya va subiendo ya, si es que le sale talladitas, que son como los modelitos que están acá arriba, son en Marmol Italiano. ¿Y qué precios tienen estas? Ya salen de 380 dólares. Ah, ya, 300, ok. Los más caras, pero de ahí si es que desean estas son modelos especiales para Campos Santos. Ah. Estas que salen por los 250 ya terminadas. Estas podrían ser, digamos, del precio intermedio. Sí, puede ser, sí, para el precio intermedio más que todo y igual no va así sencillita, sino ya viene con los vidrios, imágenes, fotitos, ya va dependiendo del gusto de cada persona. Perfecto. Y ya que estamos por este sector, ¿usted de pronto en alguna ocasión ha escuchado alguna historia paranormal por el sitio, algo que haya pasado de pronto? Y para normales, no por el momento. ¿Y usted que haya vivido alguna cosa así extraña por aquí? Bueno, cuentan que en esta casa, o sea, vive un duen. No sé en realidad si es que será verdad o será mentira. ¿Nunca la ha visto, nunca la ha sentido? Se ha sentido un poco de escalofríos así, pero fuera de lo común. ¿Y a cierta hora o no? Es en las noches madrugadas. Ah, sí, ya. No le he contado, pero de ahí no, no hemos sentido. Interesante. Es que más que todo ya hemos estado acostumbrados así a verlo. Ah, ok, claro, es que ya digamos, ya sabe cómo es, en todo caso, le deja por ahí un regalito. Sí, de ahí lo que sí se ha escuchado es en el cementerio. En el cementerio sí hay bastantes leyendas, pero eso ya le puede contarlo. Vamos a ver, vamos a ver, porque vamos a ir para allá. En el cementerio mismo. En la parte de aquí, ¿este qué es? ¿Es un grabado? ¿Es una impresión? Es una impresión en baldosa, es. Esos ya son los tipos de trabajo más que todo. Ya. Ya son trabajos especiales más que todo. ¿Y cuánto estaría costando esa de ahí? En ese tamaño le sale por los 100 dólares. ¿En ese tamañito? Sí, en ese tamaño, es que es más que todo más grande. Es como un tamaño tipo A3, ¿no? Más o menos. Más o menos, es así en baldosa. Ah, no, se ve muy bonito, ¿no? Bueno, y yo pienso que es importante saber esto porque uno nunca sabe, ¿no? Cuando a uno o a algún familiar le pueda llegar la muerte y a veces... Sí, sí es verdad. Y es dependiendo de cómo se organizan también en las familias, más que todo. Porque ha habido casos de que a veces por la familia, por discusiones de la familia, a veces hacen una lápida y a los otros no les gusta y ahí vienen las confrontaciones. O sea, inclusive hasta cuando la persona tiene que descansar tienen problemas. Sí, es verdad. O sea, no es en todos los casos, pero la gran mayoría sí ha pasado así. Sí, es verdad. O sea, ni uno estando muerto se salva de las discusiones de la familia. Y peor, si son muy herencias, ¿no? Exacto. Por las herencias también se pelean y a veces ahí vienen las confrontaciones y todo eso. Bueno, amigos, seguimos avanzando aquí para llegar al Cementerio de San Diego y nos encontramos en un puesto donde pueden ustedes adquirir, ya saben, las florcitas y los detalles. ¿Cómo está mi señor Amparito? Bien, gracias. Gracias por recibirme, gracias por aceptar esta entrevista. Me gustaría preguntarle cuántos años usted ya lleva laburando aquí. Yo ya trabajo años, bastantes años. ¿Más de unos 30 tal vez? Más de por ahí, sí, sí. Estamos aquí en las flores, vendemos flores, arreglos para toda ocasión. Pero aquí lamentablemente nos fregaron porque ya no se venden como antes, se parquean aquí a fumar la droga. A veces uno se les quiere decir que no hagan eso y mejor nos hagan, nos insultan. Peor ya de noche, ya cuando venimos al otro día, esto es un basurero más grande, es terrible aquí. O sea, solicitarían que haya más control con respecto a eso. Que haya más control con el municipio o yo no sé con quién porque es tremendo. Y se les dice que por favor barran o recojan la basura. Nos dejan botando la basura. Antes también nos robaron aquí los puestos, ¿verdad? O sea, les abrieron el puesto. Nos abrieron los puestos, la Lampor era hecho pedazos, se subieron por acá arriba. La señora antes, otra abierta, la señora ahí que vendía cosas, también le dejaron sin nada. A mí también me dejaron, pero bueno. Entonces ahora está terrible. O sea, le ha tocado recuperarse de a poco, ¿no? De poco a poco, desde el COVID estamos poco a poco recuperándonos, no está como antes ya. Claro, yo lo entiendo. Por la delincuencia, por la mortal que hay ahora. Y del miedo que deseen al cementerio, también a veces suben a estar escondidos ahí a fumar la droga. Pero y se meten al cementerio. Se meten al cementerio y a veces no hay quienes digan nada, hechos, los que se van hechos a que van a ver algún muertito y no es eso. No, que ahí se drogan. Ok. Y no les dicen absolutamente nada, no hay un... No hay un control. Vamos a otra pregunta, ¿ya, señora Amparito? Dígame. En el tiempo que usted lleva trabajando aquí, ¿ha visto, ha escuchado, ha sentido alguna cosa extraña con respecto al estar cerca de un cementerio? Mi abuelito se llamaba Alfredo Mora Guzmán. Entonces, él se quedaba a dormir en el cementerio. Decía que se oía bulla, pero él no le tenía miedo. Y antes de él, él vía que bajaban de la... O sea, había unas escaleras, aquí nomás unas escaleras, es que decían que se bajaban, pero de cabeza. ¿Ya? Pero él no tenía miedo, él no le tenía miedo. Él decía que tenía miedo quedarse, que una vez se quedó en iglesia y que en iglesia sí había el día. ¿En serio? Bueno, yo sí he escuchado eso, ¿no? Que el cementerio es mejor que la iglesia. Es mejor que la iglesia que dormir, en el cementerio dormir, que no pasa nada, que la iglesia es terrible. ¿Y por qué dice mi abuelito? Dice eso porque la gente va a dejar todas sus inquietudes, todas sus maldades. Claro. ¿Ya? Y entonces eso está maldice que terriblemente dormir en iglesia, que papito Dios perdone, no. Ok. Pero en el cementerio es eso. Es hermoso que nada pasa. Qué bueno, qué bueno saber esa histeria. Pero los del cementerio que ya sí me han dicho que escuchan, bullan. A veces es que los niños es que lloran de noche, en especial los del cementerio, que yo me llevo con los del cementerio. Que ellos se quedan, se quedan pues como guardias, ¿no? Claro, exacto. Que lloran los niños, es que lloran. Serán por lo que no son bautizados, yo no sé. Y otras personas es que gritan, que dicen arrarray, que es que se quema. O sea, es como cuando uno dice, el alma quedó penando. Exacto, entonces no pueden vivir en paz, no pueden descansar en paz, mejor dicho. Pero debe ser, digamos, una experiencia bien tétrica. Y ellos dicen que ellos ya están hechos a esa vida. Ellos dicen, nosotros ya sabemos todo lo que está pasando. A veces parece que pasan nomás, dice Bolán, pasan de una. Nosotros regresamos a ver nada, 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 nada. Pero sí es que a veces digo, Dios mío, ¿qué será? Lloran, lloran y lloran. Uy, interesante. Me agradezco bastante y que sigan hacia adelante viendo las consecuencias, lo que estamos viviendo, esta vida, vida mala. Que yo digo, a veces que la gente recapacite. Hay un Dios, un Dios que él todo lo ve. Bueno, de aquí continuamos hacia el cementerio. Señor Amperito nos contó una historia bien chévere. Y si les gustó las historias, de ahí nos comentan para hacerle un poquito más y que nos cuente más cosas interesantes. Bueno, continuamos hacia adelante. Vamos ya a ingresar hacia el cementerio. Nos va a tocar de pronto guardar la cámara, no, por si acaso. Sabemos que aquí de pronto es prohibido grabar, así que les transmito cuando estemos adentro. Bueno, amigos, hay que ser discretos, ¿no? Vamos a ingresar con todo el respeto aquí a grabar los interiores de un sitio de descanso muy conocido como el cementerio de San Diego. Y expreso mi respeto a todas las almas que están aquí descansando. Y que su descanso sea eterno y sea en paz. Entramos con bien y salimos con bien. O sea, nos podemos ir dando cuenta de cómo son aquí los interiores, ¿no? Tenemos, este dice que es el pabellón 6. En la parte de aquí. Vamos a ingresar. Y vemos que es un sitio como sordio, ¿no? Vemos ahí. Miren. ¿Para qué quemarán estos puros? Tienen tres monedas. Es bueno siempre no tocar y encomentarse al puerto superior de que uno está protegido con Dios. Pero la parte de allá vemos igual. ¿Qué puedo decir? Como flores, cosas de esas. Pero sí se me hizo un poquito extraño eso que vemos por allá. Son nichos que tienen por lo menos unos dos metros y algo de espacio. Vamos comenzando. Algo interesante este recorrido. Como decía la señora Amparo. Hay que temerle más a los vivos que a los muertos. O sea, esos pasajes, ¿no? Así tenebrosos. Una de las cosas que también he escuchado es que no se debe mencionar los nombres. Y las personas que descansan. Esta parte creo que es la más antigua, tal vez. Acá hay una del año de la guerra de 1944. Vamos a ir hasta arriba. Y vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo está la distribución del sitio. Manzana 19. O sea, las historias que cuentan son así bastante interesantes, ¿no? Vemos que hay personas haciendo trabajos por el lado de allá. Este también le veo lo antiguo. También dice 1944. Lo que les puedo mencionar de los textos de esos sonidos extraños es que los escuché cuando estaba editando. Quité los filtros de sonido y, sin embargo, siguieron apareciendo. Esto podríamos decir que es de las partes más antiguas del cementerio. También tenía entendido que por la parte de acá es donde saben de pronto cremar. Y a los ataúdes que de alguna manera ya las personas no pagan el nicho porque tengo entendido que deben pagar durante cierto tiempo para que se pueda quedar. No sé si es que es cada cuatro o cinco años que se paga esto. También igual he escuchado que cuando hay este tipo de adornos es porque... Aquí realizo una pausa. Tal vez sea coincidencia, pero cuando me acerco a esta tumba veo como estos adornos de viento comienzan a moverse. Aquí hay niños. Ahí tienen puestas sus florcitas. La parte de acá creo que es una capilla. Pero arriba es que están haciendo unos cuantos arreglos. Y es bastante extenso este cementerio. Pero ahí escucho que están silbando. Miren, más tumbas de niños. 2018. Pienso yo que esa debe ser una de las experiencias más traumáticas para un padre. El tener que enterrar a un hijo. Y eso debe marcar la vida de una persona de tal manera que... Puedo decir... Si algo muy pero muy triste. Como ven... Bastante amplio. En total, ¿cuántos nichos habrá aquí? Podría decir lo que es imposible de... Saber un número exacto, pero... Las personas que conocen el sitio... Pues saben que es muy, muy extenso. Vamos a subir a una planta más. Para ir viendo. Yo inclusive estoy viendo un nicho... Pequeño. Ahí tienen... Ahí tienen... Guardado... Los ataúdes pequeños. No sé si será... De pronto de niños o qué, pero... Ahí los pueden ver. Ahí nos dicen secta... Adultos. Ahí ya vemos una familia que está... Visitando a su ser querido. Rezando ahí por él. Sí, también veo que hay bastante personal... Haciendo trabajos aquí. Vamos a ir para la parte de acá. O sea, son esculturas ya de tipo obra de arte estas. Tenemos ahí un ángel sujetando una cruz. Ahí dice en memoria de tal persona. 1912. Imagínate la antigüedad que tiene esto. Vemos parte de estos caminos que son... Voy a decir que tétricos. De pronto ustedes saben que... En este tipo de sitios hay esos moscos pequeños... Que se deben decir que son los moscos de... De muerto. Por allá sería el... Acceso principal. Vamos a bajar por allá a ver qué hay. Ajá. Vamos a saltarnos de aquí. Hemos bajado. Vamos a continuar por la parte de acá. Increíble esas estructuras, amigos. Mojo del mundo. Vamos a bajar por allá. Muchísimo. por aquí hay ya más flores marchitas y así se siente el ambiente así no triste desolador a pesar de que es un sitio de descanso eterno pero miren cómo lo han hecho ahí a esa mini estamos presenciando cómo están llevando a un familiar puede ser una de las experiencias más tristes van dejando el camino de los pétalos de rosas y todo la verdad que encontrar destinación para este tipo de situaciones no es fácil vivir el luto pasar el luto y nuevamente recuperarse amigos no es cosa sencilla lo digo porque yo lo viví yo lo experimenté con mi abuelita puedo decir que realizo este video algo triste no porque obviamente es un sitio de descanso donde también se encuentra una persona muy querida para mí y si de verdad se debe sentir también el ánimo de uno aquí ya estamos casi casi terminando este recorrido ya muy muy extensa el sitio aquí hay unas tumbas que son bastante antiguas y recuerdo que en la parte que da para la calle que se va hacia el sur hacia la mariscal hay o había unas tumbas que eran de 1700 me parece pero ya ahorita no las vi me voy a ir por el lado de acá porque es donde se encuentra descansando mi abuelita una mujer que me vio crecer que me acompañó estuvo conmigo en situaciones de mi vida se podría decir tristes no y donde en realidad si estoy agradecido con ella por haber sido mi abuelita literalmente estoy muy agradecido con ella y ahora soy yo quien lo digo escucha que tú también lo vas a decir escucha que tú también lo vas a decir aquí está mi querida abuelita mi querida abuelita María Inés Hidalgo que en paz descanse ve que ese tiempo no ha olido le pregunto algo que le pueda limpiar voy a quitarle todo esto como les cuento para mí fue una gran abuelita y la verdad estoy muy contento de haber sido nieto de ella es algo triste pero es parte de la vida ella me decía mi hijito no importa lo que pase no importa lo que suceda tú siempre sigue adelante papito eso me decía principito mi reycito como tu abuelita cariñosa tú siempre sigue adelante no importa lo que suceda 7 de mayo del 2014 los nombres de mis tíos y no puedo no puedo evitar no de que si se me quiere un poquito la voz porque ¿qué les puedo decir? pero sin embargo hay que seguir con la vida mis pandas hay que seguir y nunca desmayar como siempre les digo porque ese fue parte del ejemplo que me dio mi abuelita no importa lo que suceda sigue adelante algo que les gusta algo que les gustaba me acuerdo era la música de los Visconti le encantaba los Visconti por eso es que yo he subido videos con con música de ellos porque ninguno era mi abuelita como decía qué dulce encanto tienes tus recuerdos merceditas adorada florecita amor mío de otra vez las conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales provincia de Santa Fe dame tu bendición para seguir adelante a pesar de cualquier cosa sé que mi pena no te importa sé que de mi llanto tú te burlas sé que para ti no valgo nada que no soy más que un triste duemio sé que para ti no valgo nada que no soy más que un triste duemio por eso quieres apartarte de tu lado sin importarte hay más de mí es mi destino seguir siempre muy solo que no te culpo quizás tengas razón es mi destino seguir siempre muy solo